Bueno, pues buen día. El día de hoy en específico vamos a revisar algo que se llaman las correlaciones. En específico nos vamos a centrar en un tema que son las correlaciones de Pearson, que es un tipo de correlación. Sin embargo, al final vamos a ver algunos otros tipos de correlaciones que existen. Vamos a explicar primero, obviamente, qué es una correlación. Bueno, entonces, iniciando, me gustaría comentarles que en el mundo, en la vida diaria, pues ustedes encuentran relaciones de forma cotidiana. Por ejemplo, ustedes podrían pensar que un basquetbolista es una persona alta. Es decir, hay una relación entre el ser basquetbolista y la altura de esa persona. O puede ser, por ejemplo, una correlación entre mayor coeficiente intelectual. Por ejemplo, yo pensaría que va a tener mejores calificaciones en matemáticas. O alguna otra, que por ejemplo, este es muy fuerte de esta relación. Entre más altura tienes, generalmente tú tienes mayor peso, ¿no? Pues en la vida real, nosotros nos encontramos con muchos tipos de relaciones entre dos variables. Ahora bien, estas relaciones, pues habría que preguntarnos, son relaciones fuertes, son débiles, realmente hay una relación. ¿Y en qué medida están relacionadas? Es decir, ¿puedo predecir una variable a partir de otra? En ese entonces, habríamos que pensar que, o más bien, lo que podemos aquí decir es que si medimos la relación que existe, o el grado de relación que existe entre una variable y otra, eso en estadística se le llama que estamos conociendo la correlación entre las variables. Entonces, cuando yo hablo de la relación entre dos variables, que es lo único que vamos a ver ahorita, cuando hablo de relación entre dos variables, por ejemplo, entre la inteligencia y las calificaciones, eso es una correlación que se llama simple. Por el contrario, si yo hablo de una relación entre dos o más variables, por ejemplo, entre una inteligencia, la calificación, el nivel socioeconómico y las relaciones familiares, todo eso es una correlación múltiple, eso no lo vamos a ver, únicamente ahorita nos vamos a concentrar en la relación simple, es decir, entre dos variables. Ahora, aquí hay algo interesante, vamos a ver únicamente en este momento la correlación Pearson, que la correlación Pearson, como ya veremos, únicamente sirve para variables de tipos intervalares y de razón, no nominales y ordinales. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, aquí habríamos que pensar una cosa antes de poder ver si existe una relación o no. Primero, para ver si existe una relación o no existe una relación entre dos variables, tendríamos que pensar en esto. Si una variable, si el valor de una variable cambia, el otro también cambia al mismo tiempo, es decir, por ejemplo, si cambia mi coeficiente intelectual, también va a cambiar la calificación que voy a obtener en el examen de matemáticas. Si existe ese cambio y los dos son proporcionales, conforme uno va incrementándose el otro también, eso es evidencia que están relacionadas. Pero si uno empezara a cambiar, si el coeficiente intelectual empecé a incrementar, pero la calificación en matemáticas se mantuviera así, o bajara y la calificación en matemáticas se quedara así, pues eso es evidencia de que no existe una relación, ¿no? Ahora, aquí es importante nada más decir algo. Que existe una relación entre dos variables no implica que exista una causa. Es decir, no implica, por ejemplo, que la inteligencia sea causa de las buenas calificaciones en las matemáticas. Es decir, no es way too far. Aquí únicamente lo que estamos buscando es la relación entre dos cosas. Por ejemplo, en esta imagen, aquí sí existe una, digamos, podríamos decir que un payaso causa la risa de las personas, pero no podemos decir que, por ejemplo, un payaso causa la felicidad de las personas. Está relacionado con la felicidad, pero no causa la felicidad, ¿no? Entonces, decir que uno causa otro no necesariamente es cierto. Entonces, pues bueno. Entonces, como les decía, aquí el payaso sí causa la risa, ¿no? Pero, pues bueno, de otra forma no. Hay dos formas en que yo puedo calcular la relación que existe entre dos variables. Un método es el método gráfico y otro método se le llama analítico. Como su nombre lo dice gráfico, pues es tal cual una gráfica y analítico es un coeficiente. Este coeficiente no lo vamos a calcular, lo va a hacer SPSS por nosotros. El método gráfico y el analítico requieren estas cosas que les voy a mostrar, al menos ahorita donde estoy hablando de una correlación lineal. Primero, es que debe de ser dos variables numéricas, ¿ok? Es decir, debe de ser variables intervalares y de razón. Segundo, que la relación debe ser lineal. Y tercero, que debe de haber homosedasticidad. Vamos a ver qué significan estas cosas. Entonces, vamos a ver, dos variables de escala. Es decir, necesitamos únicamente intervalares y de razón, ¿va? No nominales y ordinales. Después, fíjense cómo yo puedo... Imagínense que yo tengo estas dos, estos dos, estos dos, esta gráfica con dos ejes. En el eje de las X tengo el dinero que gana la persona y en el eje de las Y tengo el coeficiente. Yo lo que puedo hacer es poner un puntito y decir una persona que gana mil, doce mil pesos al mes tiene un coeficiente intelectual de 110 y pongo un puntito. Otra persona que gana dieciséis mil pesos al mes gana, tiene un coeficiente de 115 y pongo un puntito. Es decir, un puntito representaría un caso, una persona. Entonces, este método que sirve para ver en específico la existencia de una relación es el método gráfico, ahorita estamos viendo. Y a este método gráfico se le llama nube de puntos o dispersigrama. Como les comentaba, cada puntito ahí en el gráfico representa a una persona. Ahora, ¿cómo sabemos qué tan fuerte es una relación? Pues, por el ancho de la nube de puntos. Vamos a ver qué significa eso. Fíjense. Yo tengo aquí dos... Esto, imagínense que es el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, en el eje de las X puse yo... ¿Se acuerdan? Era dinero y en el eje de las C es coeficiente intelectual. Cada puntito aquí representa un caso. Entonces, si se dan cuenta aquí parece que hay una tendencia, ¿no? Y entre mayor calificación, entre mayor dinero ganas, mayor coeficiente intelectual se supondría tener. Al menos en esta gráfica. ¿Qué es lo que pasa con esta otra gráfica? Fíjense. ¿Y qué es lo que pasa con esta otra? ¿Y qué es lo que pasa con esta otra? ¿Y qué es lo que pasa con esta otra? Aquí ya no se puede ver una relación porque tenemos casos que tienen muy poco dinero, por ejemplo. Y que tienen un coeficiente intelectual altísimo. Y igual el contrario, que tienen muchísimo dinero pero tienen un coeficiente intelectual bajísimo. Entonces, entre más juntitos estén, digamos, los puntos sobre una línea, eso nos daría a nosotros una idea de la existencia de una relación entre las dos variables. Entonces, ya vimos dos variables numéricas en una escala continua. Ese era el primer requisito. El segundo requisito es una relación lineal. ¿A qué nos referimos con eso de relación lineal? Una línea. Una relación que sea como una línea. Aquí, por ejemplo, la relación que se ve aquí es como una línea. Yo puedo atravesar una línea imaginaria, esta azul. Ahí se está viendo. Pero fíjense aquí. Aquí también podría decir que existe una relación. Pero esta, por ejemplo, no es una relación que sea como una línea. Si se dan cuenta, es como una curva. Entonces, ¿qué cosas, qué variables se pueden comportar así? ¿No? Que aquí, por ejemplo, Pearson, lo que estamos viendo ahorita, no lo podría detectar. Esta es otra, por ejemplo, otra forma de relación. Sí existe, pero pues no es una línea, ¿no? Es una forma exponencial, se llama. Esta otra es una forma logarítmica, que esta es muy común en las ciencias sociales, en el aprendizaje. Generalmente las personas aprendemos así, como logarítmico. Llegamos a un punto y a partir de ahí solamente mejoramos poquitito. Fíjense, por ejemplo, piensen en la relación entre la edad de la persona y la memoria. En la juventud tú tienes poquita edad, poca memoria, perdón. Conforme vas avanzando, llegas a un pico en la adultez que tienes bastante memoria, pero después vas bajando en tu capacidad de memoria y en la vejez, va para abajo. Es como si fuera una U, ¿no? Una U, una U invertida. Entonces aquí, por ejemplo, sí hay una relación entre memoria y edad, claramente. Pero al menos Pearson o estos coeficientes que vamos a estar viendo, no te lo van a permitir conocer. ¿Por qué? Porque ellos solamente observan o entienden o pueden dar cuenta de relaciones que son lineales, como una línea, ¿vale? Y bueno, la tercera característica que debemos de considerar es la homosedasticidad. Y esta es una palabreja muy extraña que simplemente significa que existe aproximadamente la misma desviación de los puntos a lo largo de una línea imaginaria. Es decir, y en otras palabras más sencillas, que yo pueda tener, puede encerrar todos los puntos así, como si fuera en una cajita, ¿vale? Todos los puntos tienen más o menos la misma distancia con respecto a esta línea imaginaria y se forma como una cajita imaginaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podría pasar? Ahora, imagínense que tuviéramos este caso, donde tuviéramos aquí como si fuera dos donas, eso, por ejemplo, no nos lo permitiría conocer el coeficiente de correlación. Aquí sí, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, son como dos donas, no lo puedo encerrar yo todo en una cajita. Si yo no lo puedo encerrar todo como en una cajita, así, más bonita como la anterior, entonces el coeficiente de correlación no nos va a servir, ¿vale? Este tampoco nos serviría, por ejemplo, tenemos una dona y algo alargado, tampoco nos serviría. No es un ejemplo de unos casos con homosedasticidad. Y bueno, esto sería todo del método gráfico. Ahora vamos a pasar al método analítico. Al método analítico.